Lucas, desandemos un poquitito el tema del eclipse. Vamos a empezar a dar algunos pasos porque el eclipse total es un fenómeno realmente impresionante para aquellos que realmente pueden estar justo debajo y en los puntos más oscuros de lo que sucede debajo del eclipse. Mientras compartimos algunas imágenes que tenemos del último evento de eclipse que hubo en el mundo, en donde, claro, siempre la NASA acompaña, les voy a contar algunas particularidades. El día se convierte abruptamente en noche. ¿En qué lugar? En este recorrido en el que va a ser el eclipse. Ahora le vamos a preguntar a nuestra invitada por Zoom algunas de las particularidades más llamativas. Va a empezar en Masayán, en el oeste de México, y este es el recorrido que va a ser la sombra de, pongámosle, noche total. En algunos puntos se va a hacer realmente de noche y esto produce un montón de alteraciones en la atmósfera y en la biosfera del planeta. Es por eso que muchos organismos internacionales van a acompañar con mediciones desde la Tierra y desde el aire en todo este recorrido. De hecho, la Estación Espacial Internacional va a seguir este evento en vivo, va a acompañar al momento de desplazamiento de la sombra sobre la superficie de la Tierra. Se le pidió a las personas que subieran a un sitio, por ejemplo, el comportamiento que observan en animales, en algunas plantas que reaccionan a la falta de luz solar, para tratar de entender un poquito más de estos eventos que son de muy corta duración. ¿En animales no entra mi marido, por ejemplo? No. Ok. No, no, yo creo que no. Si entra, anótalo y lo subimos. Y lo mandamos. Y lo subimos enseguida. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Cintia Peri. Ella es astrónoma. Cintia, muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, Cintia, estábamos leyendo que este será el evento astronómico más importante del año. En principio, si es así, y si es así, ¿por qué? Bueno, de los eventos que se pueden ver a simple vista, que suceden en el espacio, es uno de los que nosotros, como seres humanos, más impresionantes podemos ver. La verdad que yo creo que es por eso que se le da tanta importancia. Si nunca vieron un eclipse solar total, los invito a verlos y les queda a mano cerca de donde se va a ver. La verdad que es un evento muy, muy bonito, muy impresionante. A ver, Cintia, juguemos al diccionario para aquellas personas que pueden no entender lo que es un eclipse. El eclipse total de sol es el fenómeno que... Es lo que vemos nosotros desde donde estamos, siempre y cuando suceda que la Tierra, la Luna y el Sol se disponen de cierta forma específica para que nosotros podamos ver eso. En este caso, lo que pasa es que la Luna pasa justo por delante del Sol y nosotros lo vemos desde donde estamos parados. Es decir, que siempre la palabra eclipse hay que... Para mí hay que agregarle este accesorio de la posición de donde estamos nosotros, ¿no? Porque un eclipse, si uno está parado en otro lugar, si lo estás viendo de costado, por ejemplo, no lo vas a ver con el mismo tipo de fenómeno. Vas a ver otra cosa. Bien. Por ejemplo, por darte otro ejemplo, también no puedo hablar de que pase un planeta por delante del Sol, pero si yo no estoy en el lugar indicado, no lo voy a poder ver. Bien. Cintia, soy Lucas. Entonces, es fundamental eso. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Te quiero hacer una pregunta. Bien. ¿Nos contás la diferencia entre un eclipse solar total, parcial y anular? ¿Cuáles son? Sí. ¿Cómo no? Tiene todo, tiene que ver con esto de las posiciones y la proyección. En un eclipse total, nosotros tenemos que estar bien dispuestos de frente a cuando la Luna pase por delante del Sol y nos lo tape. Y la Luna tiene que estar, además, en una posición, digamos, ideal para tapar el Sol totalmente. Bien. Si justo se da que, por ejemplo, la Luna está más cerca nuestro o más lejos, no lo va a tapar entero y eso se llama eclipse anular. Entonces, vamos a ver un pequeño borde del Sol alrededor y la Luna no lo va a tapar totalmente. Bien. Y parcial es cuando, en esa dirección donde la Luna tapa justo al Sol, yo estoy como un poco de costado. Entonces, lo que voy a ver, en realidad, es una parte del Sol cubierta y no todo el Sol. Entonces, eso de la parcialidad, ¿cómo? No, Cintia, pienso, en términos de espectáculo y de imagen, que el anular también debe ser un fenómeno lindo de observar, ¿no? Sí, es muy bonito. Como si fuese un aro de fuego, ¿no? Sería. Sí. Nosotros tuvimos uno en el 2017 en Argentina que se vio en parte de la Patagonia. En Balcheta, específicamente, se juntaron muchos organismos a poder observarlo. ¿Puede ser en Balcheta, en el norte de la Patagonia? Ese me parece que fue el que sucedió durante, cuando estábamos saliendo de la cuarentena. Cuando estábamos saliendo de la pandemia. Correcto. No estoy segura de la ciudad, ¿eh? Pero coincidió que hubo varios eclipses. O sea, en Argentina tuvimos mucha suerte, porque los eclipses solares van sucediendo y uno tiene que estar como cerca del lugar de donde se ven, ¿no? Y en Argentina tuvimos varios seguidos. Tuvimos un anular 2017, total 2019 y total 2020. Entonces, no recuerdo si Balcheta fue justo para 2019 o 2020. Sí, tía, la periodicidad de un eclipse total, ¿cuál es? Suceden varios a lo largo del año. Ah, mirá. Lo que pasa que, claro, lo que pasa que van a ser en distintas regiones de la Tierra y para que uno lo vea, digamos, desde el mismo lugar un eclipse total, se estima que más o menos tienen que pasar 380 años, así que en promedio. Claro. Así que son bajas las probabilidades de ver un eclipse total si uno vive siempre en el mismo lugar toda la vida, ¿no? Entonces, quizás en algún momento siempre hay que moverse para poder ver un eclipse total. Cintia, te propongo el juego de viajar a la época medieval y vos seas astrónoma y le tengo que ir a decir al Reinaldo Rey, se viene el apocalipsis porque, o sea, el astrónomo, el astrónomo de la época del siglo V, podía saber si se venía un eclipse, lo agarraba de sorpresa. ¿Qué tenía que explicar el astrónomo de esa época con lo que estaba pasando? Si es que tenía que explicar algo. Claro, bueno, siglo V no tanto, porque en realidad conocimos mucho mejor los movimientos del sistema solar con mucha precisión a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces, siglo V no lo podíamos. ¿Cómo? Siglo XV, siglo XIV. Claro, más o menos, sí, un poquito más. Pero sí, igualmente, quizás remontándonos a la época que decías vos, se asociaban los eclipses a posibles catástrofes, guerras, etc. Bueno, eso sí hay que separarlo, ¿no? Ya sabemos, hoy le podemos dar explicación. ¿Qué pasaba? No le podíamos dar explicación a semejante fenómeno. Entonces, porque recordemos, se hace de noche por un rato de día, ¿sí? Parece que se hiciera de noche. Entonces, parece muy catastrófico. Pero hoy ya sabemos qué es lo que está pasando, entonces lo pudimos separar de eventos de otro tipo. Claro, a ver, Cintia, perdón, ¿no? Porque estamos remallacando lo mismo. No es que se nubla, se hace de noche a las 3 de la tarde. Es de día porque esté nublado o lo que sea. Y se hace de noche, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo habitualmente se produce que la luna se interpone entre el sol y la tierra? Son unos pocos, a ver, en realidad lo de la parcialidad, me faltó decir algo de la parcialidad. Cuando sucede un eclipse total, primero empieza parcial, ¿no? Empieza una parcialidad un poco lenta, que empieza un par de horas antes, que va tapando la luna, el sol. Luego, cuando llega a taparlo totalmente, le decimos la totalidad del eclipse y después vuelve a ser parcial. Pero es parte del mismo evento, ¿no? Claro, claro. La parte de la totalidad, que es la más bonita de ver, dura unos pocos minutos. Puede andar entre 2 y 7 minutos. Los más largos de la historia andan en unos 7 minutos, que es un montón en realidad. Y claro. Es cuestión de suerte nomás de cómo está orientado todo el sistema solar para que se dé más o menos tiempo. Si es más tiempo, mucho más lindo, ¿no? Verlo. Y la totalidad, para mí, esta es una opinión personal, es la parte más bonita del eclipse total. Y siempre viene bien recordarlo, aunque no lo vamos a ver acá, es muy importante proteger la vista. Tenemos que usar unos lentes especiales que tienen filtros solares, porque si no nos podemos dañar la vista, pero en el momento de la totalidad nos lo podemos sacar. Muy bien. Yo quería agradecerte, porque fuiste realmente muy precisa, y leí, a ver si vos opinás lo mismo, la duración de la totalidad, en este caso, para el punto mejor posicionado desde el observador humano, desde la Tierra, ¿es aproximadamente 3 minutos y medio de totalidad para este evento? No lo revisé, perdón. Pero es un valor lógico. Sí, es un valor estándar. Bien. Sí, 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 totalmente. Hay páginas oficiales donde tenemos todo eso tabulado, incluso si entran... En este caso, como se está viendo desde Estados Unidos, gran parte también se ve un poco en México y en Canadá. En la página de la NASA tenemos todo el evento detallado y allí tenemos los datos precisos. Para los que lo quieran ver también hay una transmisión en vivo. Ojalá, o sea, hay muchos lugares donde parece que va a estar nublado, pero bueno, ojalá que se pueda ver. Cintia, hablamos de, nos decían, ¿no? El evento más importante y uno de los más lindos. Si tuviésemos que hacer un podio, ponemos eclipse total de sol en el puesto número 1. Puesto número 2 y puesto número 3, vale que sea subjetivo, que te copie a vos y no le copie al resto del mundo. Pero puesto 2 y puesto 3 de eventos astronómicos, el 2 y el 3, ¿cuáles son? Me atrevería a decir eclipse total de sol, eclipse lunar y ver algún cuerpo caer o lo que conocemos como estrella fugaz, que en realidad no son, son rocas que caen del sistema solar hacia la Tierra y quizás en el camino, cuando se cruzan la nófera, las vemos desintegrarse totalmente y vemos un efecto lumínico ahí. Si vemos eso, para mí es impresionante. Estás como viendo en vivo un evento súper llamativo que pasa bastante. Los invito a la noche a quedarse. En la ciudad se ve menos, pero los invito a la noche a quedarse un ratito. Alguna famosa estrella fugaz van a ver. Y es bastante lindo cuando sucede. Lo de luna, no hay anular de luna, ¿verdad? Porque entiendo el sol es mucho más grande que la luna. A menos que también se interponga un planeta entre... Ah, no, porque es un satélite, es imposible. Digo, el sol es más grande que la luna. No va a haber nunca un aro de luna, ponele. No, 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 eso no. Si hay parciales de luna y totales de luna también, dependiendo de dónde estés. Pero una luna roja, una luna roja, como cantaba Cerati, luna roja sobre el mar negro. Pero te encargo también, ¿no? Sí, hermoso. La luna roja. Sí, hermoso, sí. Eclipse lunar es muy bonito. Quizás yo como, claro, en casa de raro, cuchillo de palo, ¿no? Lo vi tantas veces, eclipse de luna, que ya no me sorprende. Pero las primeras veces que lo ves es precioso. Además, hoy día con las cámaras que hay, con binoculares, se ve hermoso, la verdad. La ves bien, bien tridimensional la luna durante el eclipse. Muy bonito. Cintia, por último, no vamos a tener la oportunidad aquí en Argentina de poder advertir o ver o disfrutar el eclipse, al menos en forma natural, si lo vamos a poder ver por televisión. Pero cuando pasen 380 años y viajemos a Estados Unidos para el próximo eclipse de sol, ¿la placa radiográfica sirve para ver el eclipse? No, 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 no. Lo único que sirve para proteger la vista, esto es muy importante porque sucede en cada eclipse, lo único que sirve son esos lentes que vemos como de cartón, que vemos en muchas imágenes, que tienen en la parte de lo que serían los lentes una pequeña lámina que es un filtro solar. Eso protege la vista. Siempre fijémonos de comprarlos en lugares oficiales, en ópticas especializadas, en cualquier óptica en la época de eclipses conseguimos. Pero no, la radiografía no, hay que protegerse mucho la vista. Cintia, además de hoy ya... También los instrumentos. ¿Cómo, cómo? Perdón, también los instrumentos, perdón. Los instrumentos también. ¿Vieron como el experimento que hacíamos de chiquitos con una lupa? Sí. Y quemábamos una hojita, por ejemplo. Bueno, toda la imagen de toda la potencia del sol yendo a un punto que es el foco donde se juntan esos rayos. Si yo pongo, por ejemplo, un instrumento con una cámara ahí, también lo va a dañar. Entonces, ni el ojo, ni las cámaras, siempre con filtros especiales. Bien, ¿cuál es el próximo evento astronómico al que debiéramos, para el que te vamos a llamar de nuevo y molestarte un rato? Ah, bueno, creo que tenemos un eclipse lunar pronto. Perdón que no repasé la fecha, pero lo vamos a poner en nuestras redes del Planetario, seguramente, y en nuestra web siempre. Y después, solo para comentar que el próximo eclipse total en Argentina se ve en el 2048. ¿Falta? Yo les hablaba de esto de los 300, 400 años, pero eso está estudiado como para cuando uno está en el mismo lugar. Está en el mismo lugar. Pero como Argentina es tan grande, vamos a tener otro... 2048, ¿estamos a cuánto tiempo? 24 años. Sí. 24 años. Uf, no, no, chicos, yo no voy a estar. Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Yo no voy a estar. Sí, lo vamos a ver. Yo no voy a estar. Cintia, perdón que caiga recién ahora. ¿Trabajás en el Planetario? Sí, sí, sí. ¿Cómo nos arrancamos por ahí, chicos? Bienvenidos al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchame. Sí, vengan, vengan, por favor. Fíganos en las redes. Por favor. Por ejemplo, ¿cuáles son las... No sé, iba a decir funciones, pero no, la... ¿Qué le digo? Lunes 3 de la tarde. ¿Puedo ir y ponerme en los asientos y eso que te da vuelta? ¿Y me enseñás el cielo y demás? Sí, sí. Justo los lunes no abrimos. Bueno, digo. Es el único día que no abrimos. Pero de martes a domingo, sí. Sí, de martes a domingo, sí tenemos. Estamos ya, arrancamos con el ciclo lectivo con escuelas. Tenemos funciones al público que ahora estrenamos, cambiamos de cartelera, estrenamos dos, una para niños y otra para público general. Después siempre tenemos visitas guiadas, eventos especiales, cursos. Seguramente conocen a Mariano Rivas, él le está dando un curso, también otro compañero, Diego, está dando otro curso y se van agregando otros. Estefanía, que es nuestra gerenta también. Y así tenemos un montón de actividades. Pero preferirían no ir con colegios, porque el del colegio... Se tiran el chilo. No, igual, no podrías, pero no, no. Van con la birope, se tiran papelito. Es verdad. Este, preferiría ir en una función para toda la gente que no haya colegios puntualmente. ¿Y los horarios? Los horarios tenemos varias... Varía según si es semana o fin de semana. Yo recomiendo siempre, antes de venir, que chequeen la página web. Además, hay algunas actividades que entregamos en el número ahí en el momento y otras que sí o sí tienen que comprar previo online. Entonces, siempre chequeen mucho la web antes de venir. Porque es un lugar muy demandado. Entonces, quizás llegás y no tenés disponibilidad. Me encanta el planetario. Me encanta el planetario. Sí, venga. Me encanta. Cintia, mil gracias por tu tiempo. Que tengas una linda semana. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estamos. Cintia Peri, doctora en astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires, lugar donde los invitamos. ¿Te quedas un ratito más? Cerramos el tema. Ah, dale, por favor. Cerramos el tema con las últimas dos placas. Recién lo contaba Cintia. Estas son las distintas etapas que se van a ver en este eclipse de sol para quienes tienen la suerte de estar justo debajo de la traza de la que va a suceder. Empezando por un eclipse parcial y terminando con un eclipse parcial justamente por el otro lado de donde se inició. En la totalidad se va a hacer de noche completamente. Y esto es una vista lateral de lo que sucede, por ejemplo, si estuviéramos en la Estación Internacional. Recomiendo conectarse a la Estación Internacional, a la ISS de la NASA, porque van a transmitir en vivo una vista lateral. Ahí no tenemos que ponerle la... No, ahí no hace falta. Supongo que se encargará la NASA entre la cámara y nosotros. Voy a repasar. ¿A qué hora? A las 12.38, hora argentina, comienza. Y un ratito más tarde, una hora más tarde, es el total en las zonas del globo en donde la sombra hacía total. Penúmula. Sí, ansioso y ya estoy entrando ahora. A ver si pasa algo que me pierdo. Y se falta tanto con cuenta regresiva, así que bienvenido sea. Gracias, Lucas. Vamos a un corte y cuando regresemos, por supuesto, tenemos todo mate, tenemos a la ansurita, a Paula Galoni, que nos va a estar contando del cumpleaños de la hija de Gastón Pols y de Agustina Cherry, lo que pasó en la semana, el triunfo de River, cómo se prepara Boca para la Copa Sudamericana, Brenda Bredser con el adelanto de N230, un montón de cosas que tenemos para disfrutar.